Konnichiwa Koriya, espero que estén bien, hoy estaré reaccionando a Mieruko-chan, no sé dónde lo vi, pero vi un comentario que decía, reacciona a Mieruko-chan, y he tenido ganas de verlo hace mucho, no, no, no he tenido la paciencia de empezarlo, no sé, no he grabado nada, estoy atrás en todo, como siempre, pero no importa, estamos aquí, y dije, voy a grabar Mieruko-chan, lo único que sé es que ella puede ver fantasmas, puede ver fantasmas, no, no, como cualquier persona, normal, sí, ahora mismo estoy viendo a alguien aquí, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, es totalmente normal que tú puedas ver un fantasma, o sea, nada, vamos a ver de qué va este anime, y lleva la vida cotidiana de Mieruko-chan, que supongo que es el nombre de la protagonista, espero que les guste. Esta es Mieruko y está bien buena, waifu, creo que estoy tarde para reclamarla, pero waifu. Me he echado. El pelo de ella me gusta, eh, esas puntitas violetas. ¿Quién es Luz de Pela? ¡Wey! ¿Se acaba de abrir la puerta de la nevera? Jotsuya. Jotsuya. Son las 7, you need to go to school. ¡Qué bella! You are pretty. Do you know? ¡Qué bella! Los ojos amarillos. Y ya empezamos, eso es una mano, y no es tuya ni de tu hermano. Oye, eso es Rimo, eso es Rimo. Yo escucho a una chica, esto es la madre, hermana, tiene hermana. Madre, madre, mico. Paraguay. La mamá está linda. La mamá está linda. Kakyoin. Oye, ¿puedo quedarme todo el día mirando a la belleza de esta chica? ¡Woo! ¿Acaso tengo el Byakugan? No, es que se nota la lengua, ¿eh? Meme-chan. Meme-chan es el muñequito ese, o ella le dice así a él. A mi yeruco. Meme-chan es el muñequito. Meme-chan es el muñequito. Prefiero el conejito. ¿Y? ¿Qué tiene de malo, ah? Jojo, esta va a ser protagonista, esta es protagonista. ¡Obligado! ¡Que miran, puñeta! Dejen de mirarme. Está linda. Kawaii. ¡Mira esos ojos! ¿Qué ibas a decir? No me dejes así, con la duda. ¿Por qué mi yeruco es la única que tiene el tajo amarillo? ¿Por qué el protagonista? Me comería a los niños. Sí. Definitivo. ¿Acaso la maestra está embarazada? ¿O es que simplemente tiene barriguita? ¿O es que simplemente tiene barriguita? Esto es un anime de comedia, ¿verdad? Aquí no va a pasar ningún drama bien excéntrico, ¿verdad? Demasiada. Vaya, esto es sospechoso Esto claramente es sospechoso El suspenso, puñeta Yo no muerdo eso Si fue ella, ok Fue ella Ok, fue ella, fue ella Puñeta, ¿por qué no pone tan así? Esta chica no le teme a nada Resero Es de noche y tengo miedo Claro está Ay, la van a atropellar Ay, ¿por qué? Kevin, no sea así Por un momento pensé que me iban a atropellar Ay, no sé Yo no sé qué esperar de este anime Se le cayó el meme-chan Ay, sí, se cayó Acaso tú volviste a la escuela Primero que nada, tengo Dos, 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 dos Una, tienes huevos Para meterte aquí con esta oscuridad Y dos La escuela no la cierran ¿Acaso queda alguien Ay, ay, hay algo ahí No hay nada, ¿verdad? Apaga la luz Me hizo caso Estos son los típicos videos Que apagan y prendan Que apagan y prenden Y cuando prenden Está ahí en frente tuyo Ay Como llegó su ahí Ay Que rico Se va a parar los pelos Eso sí dio miedito, eh Eso dio miedito, eh Esa animación que vi Acho, vámonos pa' Inquieta Así, inquieto estoy Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Compraste la sombrilla El paraguas Ay, Dios mío Vale, yo creo que voy a dejar De grabar este ánimo Porque este ánimo Me está emocionando demasiado Solo tú sacas el teléfono Con esta lluvia O te estás cubriendo No vi si se estaba cubriendo Sí, creo que se está cubriendo Da miedo Te la acaban de reenviar Si cambia la cara Es la misma foto Si sale así Con esa expresión Ahí yo me asusto Guau, 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 guau ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Todavía no Esto está creepy ¿Qué? Yo rompo el teléfono, eh Eso, eso da... Yo pensé que no me iba a asustar Pero de verdad me estoy asustando Con esta vaina Me ven riéndome aquí Pero tengo el corazón En el culo ahora mismo, eh Sí Yo estoy solo un caso, mi gente No, yo creo que no está cansada A correr A correr como puta, eh ¡Holy shit! Ok, ya va a ser como que Como que no lo ve Oh, guau Hay que tener babilla para hacer eso Yo no haría algo así Yo estaría más cagado Y saldría cogiendo Ahora se arrodilla en el piso Ok Déjame decirte que tú El valor que tú tienes Yo no podría Tienes, tienes Tienes pelotas Bien puestas Yo me caí Mieru cochan No Me sorprende que estés tan tranquila Después de haber visto algo así Yo no estaría tan tranquilo Ahí se acuerta ¡Ay, mi puñeta! Meterte un zapato por boca, cabrón Mieru Ah, mieru cochan Mieru Puedes verme ¡Ay, Dios! Tengo miedo Pero eso me excita Ahí está Ella podrá atravesarnos Dios mío Ella podrá atravesarnos Serán invisibles ¿Qué es eso? Salta Funcionará ¿Veinte minutos tú ahí Con esa cosa de detrás? Yo, yo Objeto para solicitar fantasmas Rosarios Ay, Dios mío No, miren la sal No, miren la sal No, 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 no Se cayó la sal ¿Esa sal no estaba así? Sí, mira para allá Cuesta toda la mil Tranquilita No abras los ojos No abras los ojos Mamá Ay, quiero llorar Ay, qué chula Ay, qué chula Vaya, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás con la camisa así? ¿La toqueta o no? Bueno, eso faltan más Se lució Ay, Dios mío ¿Quién? 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 Yashyash Wuhuu Oh yeah O hallo gozaimasu No prepárate porque de hoy en adelante De ayer en adelante vas a empezar a ver todo eso Bendito No, no sabía que era chupa Están pasando un par de cosas raras y me siento mal Tercer piso Wuhuu Hi hi Si él atravesa la pared lo puede atravesar la persona ¿Apestará? ¿Pero por qué viene donde ella? ¿Cómo ella puede mantener esa cara firme ahí? Wow Wow Ok, ok La verdad que no sé por dónde va a ir esta historia Esta chica puede ver fantasmas Y no sé si el objetivo de esto es hablarle a los fantasmas Que los fantasmas nos expliquen por qué los podemos ver No sé por dónde va esta la verdad Pero nada Nada A través de los capítulos iremos entendiendo Y esa fue la primera reacción del capítulo 1 de Miuru Kuchang Espero que les haya gustado Dele a la de comparto En suscripción para más Sayonara ¡Suscríbete al canal!